Hay una bomba que está chillando entonces mejor traigo una de repuesto por si acaso algo... ¿Tú eres radio aficionado o tío? Si, de hecho pronunciarle Victor Francis ¿Estás grabando? Si Relato ¿Lo hacen donde se ven? Si, tengo una bomba y todo Si, tengo una carretera buena que no se mueve ¿No? No, no. No, no. No, no, no. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias a todos La buraca me regaló mi hija ¿Ella la hizo? Sí Siete años O sea, ya Chucha, no sé, dejó un candado abierto ¿Carrate? Sí, sí, lo de ayer dejó un candado abierto ¿Carrate alquila? Sí Está alquilado Este país tiene tres hangares De una manita baja Dos, tres Dos, tres Ah, pero son tuyos Sí Yo estoy preguntando si tú los alquilas tú O sea, ellos están alquilando a otra gente Sí, yo pienso, yo uso Lo uso para mí Y entonces me subo ahora uno Sí, yo aquí las están Ahí todavía me queda espacio para hacer otro hangar más ¿Parece? Lo iba a hacer, pero ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue?